Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres una persona que le gustan las manualidades, dibujar, no sé, los diseños... Hoy te traigo 5 ideas de negocio para personas creativas. Y si no eres creativa, también. Si quieres ver, quédate. Bueno amigos, como les comentaba, estas ideas no precisamente tienen que ser para gente creativa. Entre comillas, porque es muy amplia la definición. Pero simplemente quiero dar unas ideas referentes a gente que nos gusta, como diseñar, las manualidades. En lo personal, estas 5 ideas son negocios que yo he hecho, que he trabajado o que he hecho por medio tiempo. Y que pues a mi me ha funcionado. Y pues bueno, vamos a empezar. El número 1 es pintacaritas. Bueno, las pintacaritas es bien sencillo. Compras un paquete, tal vez, de pinturas. Te voy a recomendar unas en la descripción. También tengo un video de hace muchos años de cómo puedes hacer tu negocio de pintacaritas. Nada más compras tus materiales y ofreces tus servicios. Aquí en Estados Unidos se paga muy bien el pintacaritas. Y pues es bien sencillo. Vas una hora y haces los dibujos, imágenes. No tienen que ser tan complicadas. Puedes practicar con tus hijos o con tus familiares o con tus sobrinos o contigo misma. Es bien sencillo. No tiene que ser perfección. Pero, y pues si se paga muy bien y se va el día bien rápido. Y te aseguro que vas a salir con una bolsita de dulces. Y que vas a salir con un platillo bien rico y pastel. Bueno amigos, la número 2 son diseños. Hay muchas personas que se les dificulta como diseñar, Photoshop o cualquier cosa. Si tú le sabes un poquito más a la computadora o a los programas. Puedes hacer diseños como banners para Facebook, para los negocios. O diseños bonitos para que ellos hagan sus anuncios. También puedes vender invitaciones. Puedes hacer muchísimas cosas. Y todo eso me encanta porque lo haces desde tu casa. Descargas el archivo y lo envías por correo. Te mandan el dinero. O sea, no tienes que entregar nada físicamente. Y pues eso se paga muy bien. Conozco una persona que hace dibujos de las personas. O sea, tú le mandas tu foto. Te dibuja a ti. Y tú le pagas por internet y pues te manda la imagen. Esta muchacha las vende creo que como en 10 dólares. Y tiene bastantes ventas al día. Imagínense, desde su casa, con su celular, con su iPad. Bien tranquilos haciendo sus diseños. Y bueno, la número 3. Que he hecho por mucho tiempo. La decoración de fiestas. Ya sea que quieras hacer todo junto. O que elijas algo de la fiesta que más te llama la atención. Por ejemplo, decorar la mesa principal. O hacer un candibar. O encima antelería. Centro de mesa. Recuerdos. Todo lo que conlleva una fiesta. Tú lo puedes hacer. Y es bien rápido. Todo se puede hacer a mano. Hacer flores de papel. Acomodar los bonitos. Y todo eso. La inversión probablemente sea un poquito más alta. Si es que quieres hacer mantelería. O cosas más bonitas. Si no, todo lo demás. Como el candibar. O los centros de mesa. Los puedes ir comprando poco a poco. Pero es muy rentable también. Siempre hay fiestas. Y siempre hay gente que quiere que vayas a su casa. Y le decores. Al salón y le decores. Y pues, en lo personal. A mí me gusta mucho. Y lo he hecho por muchos años. Bueno, ahora vamos con la número cuatro. Y estas son globos. Tiene un poquito referencia con la decoración de fiestas. Pero te puedes enfocar nada más en los globos. Que es lo que yo he hecho. Voy a una fiesta. Y nada más cobro por hacer la mesa principal. O sea, ponerle los globos. Hacer figuras con globos. Probablemente se vea un poquito complicado. Pero ya nada más agarrando la técnica. Puedes hacer cualquier figura. Y si se te facilita. Mucha gente paga muy bien por esto. Y es bien sencillo. Muy poca inversión. Y se ven bien bonitos. La gente hace cosas hermosas de globos. Y como les digo. Se paga muy bien. Y la número cinco. No podía faltar. El negocio de playeras personalizadas. La verdad. Es el que a mí me ha gustado más. Tengo, les digo. Unos cuatro años dedicándome. En tiempo completo a las playeras. Y es muy rentable. Siempre tengo trabajo. No importa la temporada. Tú puedes hacer un montón de diseños. Ideas. O simplemente diseñar. Lo que la gente te pide. Probablemente la inversión. Sea un poquito al principio. Pero se recupera bien rápido. También lo pueden. Pues nada más la inversión inicial. Lo demás lo pueden ir comprando. Pues por orden. Una persona está interesada. Pues en este negocio. Es en el que estoy enfocada más. También estoy dando cursos. En línea. En vivo. Enseñando a las personas. Que quieren aprender el negocio. O estoy preparando el digital. Ustedes lo obtienen. Pueden verlo cuando ustedes quieran. Y pueden aprender bastantes cosas. Y obviamente. Si ustedes lo quieren hacer desde su casa. O abrir un negocio. Pues lo pueden crecer. Tan grande como ustedes. Y bueno amigos. Estas han sido las 5 ideas. Que les traigo hoy. Que yo he trabajado. Que yo he hecho. Pero hay muchísimas más. Desde rótulos para paredes. Tal vez venden vasos decorados. Tal vez almohadas. Sus mismas figuras de arcilla. Hay bastantes cosas que puedes hacer. Si tienes esa facilidad. Como de moldear. De trabajar. De diseñar. Hay muchas muchas ideas. Que a mi me encantan. Yo te recomiendo. Que elijas una. La desarrolles bien. Y pues sigas adelante con esa. Porque a mi me ha pasado. Que quiero de aquí. Que quiero de allá. Que me sale bien. Y que quiero esto. Pero a la mera hora. Pues no hago nada. Así que yo por ejemplo. Elegí lo de las playeras. Y es en el que he trazado un poquito más. Y ya te estoy escuchando. Seguro bueno. Soy creativa. Pero no se hacer globos. O sea se me hace difícil. Todo todo. Cualquier negocio. Es necesario invertir tiempo. Pues para educarnos. Hay cursos en línea. Hay videos en YouTube. Bastantes lugares. Que ustedes pueden aprender cosas. Traten de buscar información. Probablemente sea un poquito tedioso. Aburrido. Pero todo eso les va a ahorrar bastante tiempo. Y pues el objetivo. Es que hagan un buen trabajo. Para el cliente. Y pues que quede bien bonito. Y que a ustedes le encanten. Y que se enamoren de su trabajo. Y sean bien exitosos en lo que hagan. Y pues recuerden. Ahí nacimos sabiendo algo. O sea es el momento perfecto para aprender. Para emprender. Para trabajar en algo. Y más. Si para ustedes se les facilita esto. Como a mí. Ustedes pueden hacerlo. Y si no. No hay barreras. Nosotros. Cualquiera puede aprender lo que quieran en internet. Y bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que les hayan gustado. Las 5 ideas de negocio para personas creativas. O no. Y pues nada. Los dejo. Cualquier cosa. Pónganmelo aquí en los comentarios. También en la descripción. Voy a poner. Los enlaces de las cosas que yo hago. O. Algunos productos. Como el de pintacaritas. Para que ustedes vayan y los compren. Y otros materiales. Que ustedes puedan ver ahí. Cualquier cosa. Escribanme en los comentarios. Y síganme en las redes sociales. Y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.